¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al sexto vídeo del pintado de cuarentena. Después de un orco que me llevó mucho tiempo necesitaba algo más relajado, así que he dicho Zenz. Para mí pintar Zenz me relaja muchísimo. Diréis, pero ¿cómo te puedes relajar pintar esa movida? Pues sí, porque me busco las castañas para que sea un pintado fácil, un pintado resultón y es muy gustoso para mí. Así que nada, me he dispuesto a pintar estos tres ingenieros de Zenz. No me he complicado mucho, tengo otros que pinté hace años, que sí que me lié más, hice uno verde, hice uno de otro color, uno rojo, no sé qué, pero esta vez no me quería liar, quería hacer un pintado clásico, a ver qué tal quedaban, azul y fuego rojo, sin pun, con las manitas y las puntas rositas y ya está. Pintado súper fácil, fast painting en toda regla, me ha llevado una tarde. Contras azul, luego contras rosa para los, bueno es un violeta más bien, para las puntas, para las manos y lo de abajo, el culo que lleva ese, y luego pues pincel seco azul, un pincel seco azul más claro, pincel seco rosa, pincel seco rosa aún más claro y perfilados, perfilados azul y perfilados rositas. Luego para el fuego, hemos usado contras también, o sea es que para hacer el fuego las contras son una pasada porque las hacen súper rápido. bueno, estoy viendo que éste tiene pelos aquí, me estaba poniendo negro, pero bueno, creo que ya, no sé por qué había, bueno, es que sí, claro, sí que sé por qué, lo que tiene tener fue otro lado en casa. Bueno, como os iba diciendo, el fuego, con las contras súper fácil, con el yande en hielo, y oscureciendo con el naranja, rojo, rojo oscuro, negro, y ya está, y es que no te complicas lo más mínimo, queda bastante resultante. Por droga, peana, pues nada, te verá pintura texturizada, pincel seco, tintas y florecitas, y ya está, si es que ha sido súper fácil y queda bastante, bastante, ome, a ver, siempre se pueden trabajar más y se pueden hacer más vitiverías, ¿no?, pero después de lo que me apetecía, algo sencillo, algo, pues eso, para desestesar, intentaré alternar a lo mejor pintura más específica de una sola figura y dedicarle más tiempo, y luego unidades, pues eso, para hacerlas más a chulón como ésta. A ver, a ver, a mí no me gusta que queden las cosas mal, pero también me gusta avanzar y cierto progreso en quitarme un montón de montañas de figuras que tengo. Otra cosa que tienen también son los dientes de las manos y de los culos, que son hueso con tinta con agrax, y ya está, es que no tiene más. Así que nada, chicos, estos son los incineradores de Zens, han quedado resultones, resultones, no quería tampoco espallarme mucho más, ya cogeré a lo mejor un personaje de Zens y sí que le meteré bien, bien de cariño, a ver qué virguerías podemos sacar de ahí, pero de momento, con esto, oye, más que de sobra. Tengo ahí algunas fotos que pondré ahora, por, si queréis ver parte del proceso pintado, no sé si hice muchas, muchas fotos, debería haber hecho más, pero bueno, hice unas pocas para que se vea un poco al principio de cómo se pinta esto. Y ya está, si tenéis cualquier duda, observación, comentario, pues estaré encantado de escucharos. Un abrazo, chicos, y nos vemos pronto en el siguiente, que no sé con qué me voy a poner ahora, pero vamos, será por figuras. Venga, chicos, un abrazo y hasta pronto. ¡Chao! Venga, chicos, y nos vemos pronto. Venga, chicos, y nos vemos pronto.